¡Aplausos! El derecho a hacer lo que uno cree que tiene que hacer. Ya te están moviendo horas de vuelta de la fuga. Y ve el capitán, tírate a cantando alegre en la copa hacia un lado a la otra Europa y allá a su frente de Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo navío, ni tormenta, ni bonanza, tu rumbo a torcer alcanza y a sujetar tu valor. Veinte presas hemos hecho a despecho del inglés y han rendido sus pendones cien naciones a mis pies. Es mi barco, es mi dios, validad, humilde y la fuerza, el viento y mi capacidad. Allá mueven feroz guerra ciegos reyes, por un palmo más de tierra que yo tengo aquí por mío, cuanto abarca el mar bravío a quien nadie impuso leyes. Que mi playa sea cualquiera, mi bandera de esplendor, que no sienta mi derecho y mi derecho, mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi dios, la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria, la mar. A decir el amor verdadero. El amor verdadero es un corazón, un viento de pasión. El amor verdadero es mamá, papá y tiziana, jugando y viernes sin parar. Qué felicidad tener una familia que me da tanto cariño y calor. El amor verdadero es que cada mañana me levante y le aviso. Ya soy un niño mayor, subo solo un ascensor y no soy aquel pringado, cagado y asfixiado, boqueaba como un pez al pizarra planta 10. Ya era en casa, como un rey, solo yo entro como la ley. Como galletas de coco, velo sin supoco, oigo música, baleo, jugando fútbol y juleo. Cuando voy descalzo, como un rayo, hago de mi capa un sallo, en tu internet, digo estoy yo, mi me conmigo. Ahora mi madre va a recitar su poesía. Hola a todos. Me llamo Ría. Os traigo una poesía en portugués. Hay una frase muy importante que os la traduzco para que la entendáis bien. El poeta pregunta, ¿a valido la pena? Y contesta, sí, siempre vale la pena, cuando él ama, no es pequeño. Oh mar salgado, cuánto de tu sal son lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, cuántas mães choraron, cuántos hijos en van rezaron, cuántas noivas ficaran por casar, para que fosses nuestro, oh mar. ¿Valeu la pena? Todo vale la pena, si la alma no es pequeña. Quien quiere pasar alén del brujador, tiene que pasar alén del dolor. Dios, oh mar, el peligro y el abismo dio, pero en él es que espalhou el cielo. Bueno, pues ya cerramos la segunda sesión de este acto y les quería agradecer a todos, padres, alumnos, agopar a todos. Un aplauso. Hay una frase muy importante que yo la traduzco para que la entendáis bien. El poeta pregunta, ¿ha valido la pena? Y contesta, sí, siempre vale la pena, cuando el alma no es pequeña.